muy buenas gente aquí estamos en un nuevo por canal y esta vez para continuar la serie de soft park de stick of truth la vara de la verdad sí siendo sincero la verdad no sé si este va a ser el último episodio o no o capaz queda alguno más pero no me acuerdo bueno lo dejamos acá en el precio anterior se acuerdan bueno había acá ordenada colega no sé por qué y toma el colega y no sé por qué tenemos que bajar esto cuando estábamos y ahora o mierda es que acá va a haber muchas cosas raritas no ahí supongo que al nada nada aquí tengo usarlas aquí acá guau 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 se pasa acá este a mierda es que este nivel va a ser el más difícil de todos no sé por qué creo eso o a mierda de la sonda es que acabamos a usar todo lo que aprendimos durante durante todo el juego no y pretendes que yo me acuerde de todo es que o sea tan loquito vota loco pero es que me acuerdo de todo lo postar vamos a pelear listo por fin una pelea tengo sida todavía ya tengo sida potas están recabando y todavía tengo que ya salió o sea loco lol lo esto va a estar muy feo porque o sea todo bien pero yo sigo con sida y no tengo están hoy yo quiero están listo 300 más mercado mercado la vida que le saca y supongo que la victoria no es la muerte no o mierda se lo apuñalo directamente perra perra sobre este hija de puta embestida vamos empieza listo uno menos porque a cierto mal y queda este con clic derecho no lo mato es obvio que no se muere así pero bueno no importa le va sacando vida de a poco por lo menos o no porque no me atacó que raro que no me ataca dije mucho no hable hable antes hable antes de lo que tenía que haber hablado creo pero bueno ay dios mío listo creo que mueren las personas en sus pacas bueno como decía no sé si es la última si es el último episodio o no no sé por qué que yo me acuerdo esto es larguísimo literal esto es larguísimo que yo me acuerdo y acá que mierda hay que hacer igual falta y no sé si hacerlo todo en un nuevo episodio no sé si acá terminar todo en este episodio si ven que es un episodio larguísimo es por eso o sea no en serio fuera joda si ven que es un empleo larguísimo es porque usé todo acá directamente o no sé dardo de jardín es un arma o mierda si yo con sida luego como si o con sida o sea el globo de agua toma puta y bueno y aproveche este esto lo tiro como dato de curiosidad porque no sé de qué hablar mientras estoy peleando aproveche que no tuve clases digamos hoy si tuve pero me hice el boludo y falte a eso hoy el profesor caos water se convierte en el ingenio malvado profesor caos y realiza un devastador ataque profesor caos hostia si muere el ataque no entiendo esto se la dio se quedó el juego pillado se quedó el juego no si vamos a hacer un corte bueno ya estamos de nuevo en esta pelea y me da verdad que no tengo que usar esa habilidad pero bueno tranca yo creo que yo ni quería y vamos 400 no me sacan nada de vida es lo feo lo bueno que esta pelea la empecé yo y no lo empezaron ellos si se había quedado pillado el juego no y no había hecho ningún ataque ni nada de eso y no sé qué carajo había que hacer ahí tampoco nada pero bueno algo que yo quería y este hijo de puta no se muere ahí ahí y ahí listo 857 le queda la concha tuya bueno me tengo que acordar que ya hice un un corte en este vídeo tranca y que no sé cuánto va de episodio pero no pasa nada si es un vídeo más largo bueno no pasa nada total se sube en estos días quiero creer que se estuve en estos días creo no sé y pues bien ya le sacamos a moda le sacamos los cositos por lo menos este sí me va a dejar a correr a mierda está cabreado puta está enojado no murió no puedo ver queda este que lo mato así listo no murió la concha tuya 466 de vida tiene todavía no tiene 466 de vida de cosas no de vida de cómo es esto templario oscuro hijo de puta objetos poción de resolución a este pero quiero cambiar no quiero a él no lo quiero a él por lo menos por ahora no lo necesito por ahora en las peleas quisiera a otro no murió morí perra sarnosa bueno ya está te han noqueado vas que tu colega es el taco reanimado para despertarte y recuperar algún sí porque o sea todo bien pero si muero yo y él necesita algo también digo boludo porque o sea está más muerto que yo tiene una revida ahora la concha guau no no le saca nada no murió botas bueno no importa yo puedo podemos solos sin nadie es mentira no se puede no perra hijo de perra me está haciendo mierda estos aviso no voy a morir acá muero así acá muero es según la pelea boludo posta porque hay peleas más difíciles que esta y lo he pasado enseguida o sea posta y este que es muy ahora la concha tuya listo morir ya morir con cualquier golpe ya morir acabo que yo le quería tranca vamos a vamos a reanudar esta parte bueno descubrí algo que acá había que ordenarle al colega que no sé qué cara y muere en serio era más fácil hacerlo así sí era obvio que era más fácil hacerlo así no al cabo que yo le quería no agarré nada porque no puedo listo ya está no voy a agarrar nada no tampoco tampoco la pavada bueno así es como pasamos ya está que más quieren listo que y eso ok y me cambié el arma me cambié lo que es el arma el dardo me puse me puse el dardo que tenía más ataque que el que teníamos antes que era la pelota tiene 810 y me puse la armadura esta que es mejor te da 110 de armadura y tenemos 190 ahora no está tan mal tampoco de nada y esto acá tengo que pelear contra esto ¿no? bueno por lo menos pasamos esa pelea sin luchar todo bien pero menos mal porque no no iba a luchar contra ellos de nuevo porque me iban a matar de nuevo y la verdad que no quería el arco de Kenny la concha cambia de colega no hay nadie como la gente literal no hay nadie como la gente bueno vamos con voters no tampoco Carmen Carmen que diga Carmen ya está que me dé colega a ver Carmen toma justito perra sarnosa y ven que a esto le hacemos más daño ven le hacemos más daño que el anterior o sea la concha trona haz clic izquierdo cuando el báculo de Carmen parpadee me cago el daño que le hace me cago el daño que le hace Carmen algo que dice que sí es murió Carmen bueno tampoco tampoco se perdió ahora no se perdió nada importante tampoco pero bueno no a esto quiero probarlo cuando toma parpadee o clic izquierdo para atacar o pulsa W para apagar LOL saca bastante saca bastante no no es joda saca bastante en serio me sorprendió no vamos a morir en todas las peleas vamos no la puta que te parió bueno quedamos nosotros solamente con este porque Kenny creo que era Kenny mi colega lo mataron y se lo llevaron sus ratas ahora vuelve mira vuelve Kenny vuelve sin que sin que haya que reanimarlo boludo que anda bueno vamos a darle un beso entonces es muy raro todo pero bueno mil tanto asco da Kenny boludo no pobrecito eso quería besar perra murió listo ay si gracias por dios fue larguísima la pelea fue larguísima toda la escena guante de caballero eso me va a dar más más poder supongo bueno dije que iba a ser un video largo pero la verdad que no tengo alance de lo largo en serio fuera de joda vamos a ponernos los guantes de caballero que seguro tienen más si era obvio que tuvieran más esto que tenía no que tenían estos infige 10 no la verdad que no guantes de caballero nos lo ponemos y modificamos y le ponemos el que era de más armadura no está oh mierda las habilidades causan 20% más infinge 13 6 4 tengo hipo perdón ganas 5 pp cuando infiges daños de escarcha 5 recuperas 25 más de pg cuando te curas infinge 10 las habilidades causan 20% más de daño equipamos este si vamos a equiparse que nivel somos 13 hay tan cerca y a la vez tan lejos perra bueno y acá acá hay que hacer algo o sea acá había que hacer algo con esto pero bueno yo no quería o capaz que si no sé estoy indeciso a ver si lo hago largo o no o sea no sé no lo sé todavía algo que yo ni quería saben que soy muy indeciso en todo para que me siguen loco si saben si saben como soy si saben como soy para que me invitan no esta no pasa nada ahora perra no puedo hacer nada acá tampoco acá menos acá tampoco acá no yo tampoco eh tengo pelea contra todos qué pena qué paja no 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 quería pelear contra todos tampoco el cidad es algo que me molesta muchísimo me molesta verlo te juro apuniar desde las fondas eh hijo de puta te saca un montón de vida eso maullido en celo ¿por qué te ha sangrado loco? te hacen mierda estos no técnicamente postra te están haciendo me están haciendo mierda estos no ni cubriéndome puedo no que puta esa espada sabes lo que te voy a meter esta de puta ya no te voy a meter las paredes pero todo idiota ni por acá tarado si vos vos te decís una espada de mierda la concha tuya ni por acá tarado no joder puta nada muero acá muero acá sí acá muero y si muero en este dejamos el episodio por acá total ya está acabo que yo ni quería no tranca yo ni yo ni quería yo ni quería eh hacerle algo de daño debe haber otra manera de pasarlo porque sí debe haber otra manera de pasarlo pero no no tengo ni la más puta idea de cómo no 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 trancan yo ni le quería hacer daño si mal le curo si mal le curo es como ok morí concha de tu madre concha de tu ma dre puta saben saben que saben que matense todos hijos de puta pero acá debe haber algo que no estoy viendo acá hay algo que yo no estoy viendo yo lo sé o sea acá hay algo hay que hacer algo no nagasaki no este tampoco este quiero probar si sabía y ahora no 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 así no era que vuelvan volvieron no 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 abajo abajo ya está bueno que me maten fácilmente y listo porque hay que hacer algo ahí hay que hacer algo en serio o sea voy a cortar el video voy a dejar que me maten y ahí hay que hacer algo estoy seguro sigo diciendo que no se me ocurre nada que hacer acá o sea estamos acá tiré con el disparar eso que estaba ahí se acuerdan bueno y no se me ocurre nada más que hacer o sea no si peleó contra estos de nuevo muero literal o sea muero no y acá ya no hay más nada no hay sondas polvo no ordenada colega tampoco no aparece nada oh mierda no puede ser que o sea como carajo para es que estoy pensando pero no se me ocurre nada que hacer o sea literal ahí tampoco no puedo hacer nada con ese gato pedólogo a este no puedo hacerle nada si le disparo a los gatos tampoco si no son gatos zombies o sea son nazis zombies la vez a tu hermana yo ni quería a la gallina tampoco no pasa nada con el nagasaki quiero ver retumba no yo ni quería tranca para qué no tranca yo ni quería que pase nada en serio no se me ocurre nada literal nada que hacer acá y no me acuerdo porque si había que pelear contra todos esos no me acuerdo o sea puede ser que te hagan pelear contra todos pero no creo que sea tan difícil o sea algo algo me estoy olvidando algo me estoy olvidando en todo literal abajo tampoco acá a ver pero esto es lo que me falta digamos esto es lo que me falta hacer y ya está el pir hechizo y ahí no no pasa no pasa nada que no es que no falta nada es que no se me ocurre nada que hacer más que ir a más que irles a pelear pero bueno si hay que irles a pelear lo dejamos para el próximo episodio porque la verdad este ya se hizo larguísimo o sea wow muy largo a mi gusto pero bueno gente si no te olvides poner like suscríbete por lo más y comparte los amigos si crees yo también les voy a llegar a gustar sígueme en mi instagram que estará en la descripción del video un abrazo y nos vemos en la próxima con más chau chau chau